Volvió Fabi a ir, el supremo de la lírica, oye, las guerras quedaron atrás aquí, en mi barriada, ya no se escuchan los plomos de las pistolas, lento se fueron quedando, que esperas tú que no haces lo mismo. Este es mi barrio, donde nací y me he criado, este es mi barrio, de gente trabajadora que busca el pan diario, este es mi barrio, donde nací y me he criado, este es mi barrio, donde prende fila y ya nadie le hace daño. Este es mi barrio, yo lo represento, yo no miento, donde he caído y me he levantado en el momento, no necesito de pistola pa' bregar, eso ya quedó atrás, ahora me dedico a mi oratoria, usando mi memoria, teniendo presente a toda esta clase de gente que me vio criar humildemente. A mi familia, a mi novia, a mis amigos, que supieron apoyarme y estar aquí conmigo, mi combo se prepara día a día, pues para trabajar cada cual sabe cuál es la rutina, sin hacerle daño a nadie, porque esa es la misión. Ni tampoco permitir que alguien vega y haga un show, gente de afuera, que ni siquiera ellos ni respetan, si es así pues busco yo mis 380, para hacer que ellos copien el sistema, a pesar que eso de mi ha quedado descartado. No es fácil coger y vivir la calle, muchos de nosotros sabemos que hay gente allá afuera que quiere que falle, por eso le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de demostrarle que ellos me hacen bien superar. Dale un ejemplo para los niños en mi barriada, y paso a paso, demostrar que aquí no hay maña, mi barrio, mi gente, muy humilde como yo, respetable, somos de barrio y de callejón. Un saludo, al que salió victorioso, de una celda donde se le terminó la alegría y el gozo, está junto de nuevo con nosotros, olvidando los 6 años y un día que le marcaron el rostro. Seguimos activados, seguimos activados, un eco a rapper, Fabriai 380, el que tiene la lírica que pesa, y demostrándoles a todos que en nosotros no hay maleza, vamos, que empieza, que empieza. Tu sabes, departamento lirical, ovnia en el instrumental, y el de la voz, Fabriai 380, para mi barriada, mi combo de la calle, siempre activado, tu sabes, seguimos dándole cada vez y activado, come on man, yeah.